Oye, para volver a amar es una de nuestras historias de vanguardia. ¿Qué la hace tan especial? Pues fíjate que yo creo que es una historia muy bonita porque hoy en día se están abordando muchos temas en la televisión que nosotros en su momento los tratamos en esa telenovela. De hecho, decían que no era una telenovela porque no era tradicional, porque no abordaba la historia de la Cenicienta que conoce al Príncipe Azul. No es una historia muy realista, es una historia de matrimonios que enfrentan problemas contemporáneos, que la violencia en el hogar, o sea, la mujer que trabaja y cómo logra dividir sus actividades y tratar de cumplir como madre, como esposa, y que se enfrenta a una enfermedad como el cáncer, como era la protagonista en el caso de Antonia, o Bárbara, a la que su marido la controlaba, la golpeaba. Es decir, son historias fuertes, son historias, pero también que lo puedes ver en muchos hogares, cosas que suceden. Cosas de la vida real. Así es, así es.